smith & wesson sd 9 v e empieza otra vez porque a mí me sonó que te enredaste smith & wesson sd 9 v e sonó mejor al campo de emolición en el día de hoy que les traigo a miguel de nuevo pero con que con la smith & wesson sd 9 v e porque es demasiado largo el nombre ustedes vieron que nos enredamos la vez anterior no entonces miguel finalmente muestra los amigos que hiciste finalmente pudimos cambiar el gatillo voy a hacer cambiar la cámara realmente fue un proceso de aproximadamente una hora es un gatillo más derecho tiene de todas maneras la seguridad y lo hemos ensayado ya hemos disparado varias veces excelente de aproximadamente en 9 creo que 9 libras aproximadamente era el anterior no que era el anterior el original bajo aproximadamente a 4 4 y media más fácil el reset es un poquito largo todavía pero queda supremamente bueno en mi opinión excelente tenga en cuenta a los amigos que quieren hacer el cambio que muchas veces este tipo de cambios pueden invalidar la garantía del fabricante correcto para que antes de hacerlo tengan presente eso en caso de que les toque mandar el arma para un reclamo de garantía es posible luego le pone el gatillo anterior lo cambia lo envía si no tiene que ver nada su reclamo con el gatillo pero de resto pienso que es una de las buenas inversiones que se le puede hacer a esta arma que aunque su precio es bajo comparativamente con otras en mi calidad en mi opinión es vale la pena es de calidad si vamos a hacer unos disparos para ver cómo se siente y vamos a continuar con qué pistola disparar con esta misma ese nombre está demasiado largo bueno como ven hoy nos reunimos aquí para hacer unos tiritos y de paso ya me vino y trajo bueno trajo con unas cosas más y trajo esto así que vamos a ver cómo cómo te va con ella perfecto estamos listos échate para mí échate para acá para que te vean no 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 échate para que tú eres el artista aquí aquí está bien ahí estás bien ¡Vamos! vamos a ver ¡Wow! Está bueno Si recuerdas, Mario, la primera vez en varias ocasiones fallamos a los objetivos Ajá Porque era demasiado largo el trayecto y era demasiada fuerza la que tenías que hacer No, yo estaba perdido Pero me gusta ¿Te gusta? ¿Te vas a seguir tirando o qué? Vamos a hacer otro Claro, vamos a hacer otro, vale No te me vayas lejos, que después los muchachos me dicen que no saliste ¿Qué de ahí? Ahí estás bien Se te están yendo a la izquierda ¿No será que tienes que corregir? Los que falló, ahí creo que fue el pistolero O tenemos que mirar que de pronto Si en el proceso de cambiarlo de pronto se afectó la mira Tengo que mirar Aunque estaba pensando, Mario, ya que quedó con un gatillo bueno De pronto mirar si hay una mira Para por la noche Lo que se llama Night Sides Ajá Que se le pueda cambiar Porque vale la pena realmente Me gusta, personalmente me gusta el arma Y pienso que vale la pena hacerle un cambiecito Pues yo tú lo haría Porque vi que estabas yéndote a la izquierda Sí Algunos tiros Fale como tres Oye, ven acá Ya que estás aquí Estamos hablando de Que en realidad ¿Por qué no hablas un poquito de esta pistola? Porque la dejamos fuera a la vez pasada Y es el mismo fabricante, ¿no? La vez pasada hablamos de esta Pero muy poco Que es la MP 2.0 Esta es la que consiguió Prácticamente reemplazó en el mercado a esta pistola Sí MP significa militar y policía Ajá La 2.0 que es la última La más reciente Esta Tiene un gatillo súper Sí Mucho más Mucho más suave que este originalmente La capacidad es de 15 más 1 Sí, muy buena capacidad Por supuesto Es de un peso muy favorable Muy balanceada No sé si le comentamos Que al principio Cuando la compramos Nos dio trabajo Porque no estaba circulando bien La munición ¿Qué fue que ellos la saquen en un video? Cuando pensamos que era Porque estaban los tiros recalzados Llamamos a la factoría A la Smith & Wesson Y rápidamente nos dijeron Que venía con tolerancias demasiado Pegadas Y que teníamos que utilizar Munición de factoría Para parar de factoría De factoría Que al menos con 300 tiros Ya iba acercándose Y efectivamente Después de unas 4 o 5 cajas Nunca más volvió a tener problemas Correcto Como les digo Es un arma muy fácil De cortar Pienso yo que Incluso el mismo tamaño Es el mismo tamaño De la otra Pero en cuanto a calidad Pienso yo que esta es mejor Es mejor La textura aquí Es un poquito fuerte Si de pronto está disparando Y le suda las manos Está mojada No tiene problema De que se le caiga Y tiene también Como miramos acá El soporte Para la luz Para el picatini Ahora Si miramos este gatillo Curveado Con este otro Que se le puso A la nueva Echala para acá Para que se vea Mira la cámara Hay una diferencia Entre estas dos Pero Igualmente Es muy cómoda Aunque para este Venden también un gatillo Si el que lo quiera cambiar Pero yo no lo recomendaría Porque queda demasiado Demasiado sensible Este tiene buen gatillo Vamos a disparar con ella Dale Dale Dispara A ver Ahí está Ven para acá Ven para acá Ahí 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 Fallé uno Está bien Está buena Está buena La pistola A mí A mí A mí En lo particular Esta pistola Me gustó Dale Hace unos disparos Todos son Full Mero Jack Todos son Full Mero Jack Este lo he quitado Porque este es de defensa Después vamos a hablar Sobre eso Ajá Vamos a hacer otro video Hablando de eso Bien Esto es Full Mero Jack ¿No? Sí Ok ¿Cómo la sintió? Ah bueno El pistolero que tiene que adaptarse ahí Es como todas las armas Mientras Como usted no la ha disparado mucho No No en realidad no Acábes de familiarizar con ella No 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 Dispara tú No Yo la conozco de Mario Bien Y ahora me fue mejor Ahora Mario ¿Por qué no le muestra a los amigos del canal Cómo quedó el reset en esta Y lo compara con esta Oh sí Muy bueno Muy bueno Ok Ok Como podrán ver Se recuerdan anteriormente ¿No? Si El cambio fue Fue de 180 grados De 180 grados fue el cambio Déjame ver esta Ok Bien corto Bien corto Bien corto O migui Hey Wow Wow Que buen gatillo tiene Tiene muy buen gatillo No 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 Espectacular Mira Dispare con él Incluso Y no me di cuenta Que tuviera Tan buen gatillo Yo quería mirar Si es Porque estos gatillos Son muy similares No sé si ellos Son intercambiables Aquí está Esta es la SD Son muy similares Son muy similares Pero no creo que Vayan a servir No No van a servir Más ancho acá Y no es bueno Ni hacerlo La prueba La prueba Porque Bueno Los amigos Los colegas Que están en esto Saben que Que YouTube Se ha puesto bien Bien Estricto Bien estricto No quieren Que uno haga pruebas De ningún tipo Porque piensa Que está haciendo Cambio O cosas así Bueno amigos Como vieron Humberto ya viste Decide si es Humberto El que les conte Que Humberto vio el video No no Le hablé Le hablé de él Y entonces lo vio Y estaba esperando Que saliera este video Y espero que se decida A cambiarle el gatillo A su pistola Y como vieron Muy bueno Haber traído Esta Amiga Esta La Muy buena pistola Algo quería agregar Es a los amigos Que decían Hacer el cambio En la página De la compañía Que vende Ellos tienen Videos Donde le muestran Paso a paso Cómo hacer Cómo hacerlo Es supremamente sencillo Requiere mínimo Mínima cantidad De herramientas Yo no soy un armero Ni mucho menos Ni quiero hacerlo Pero No me costó Dificultar hacerlo Que bueno saberlo Ok Bueno amigos Espero Lo prometido es deuda Y aquí estamos Nuevamente con Miguel Y si efectivamente Le hizo el cambio A gatillo Como bien Pudieron ver Es una buena opción Y así que nada Nos vemos en el próximo Ok Aquí se les quiere Su amigo Mario Miguel Como nos dijeron Los MMM Los MMM MMM Ok Nos vemos en el próximo Bye Hasta luego